La Red Juvenil, esto es Pa' Voz También, presenta Noti Parche Un programa de jóvenes para jóvenes Estas son algunas de las emociones que se viven diariamente en nuestro entorno, en nuestro cuerpo Esto es NECMOESENCIA Es así, y como nosotros inspiramos a la gente Vengan, vengan mis discípulos Hola amigos de Noti Parche, esta vez nos encontramos con Carlos Sanchico Integrante de la agrupación de teatro en NECENCIA Carlos, cuéntanos, ¿desde cuándo haces teatro? Más o menos hace como unos 5 años ¿Qué te llevó a meterse a ese grupo de NECENCIA? Pues no sé, la verdad, yo viví en Bogotá Y me vine de vacaciones a Tumaco Y cuando llegué acá, asistía mucho a la Casa de la Cultura Y encontré que estaba formada la agrupación de NECENCIA Y decidí hacer parte de ella Bueno Carlos, entonces, ¿cómo es la participación de los jóvenes aquí en el grupo de teatro? Pues muy buena, porque tenemos el espacio de integrarnos con muchas otras personas Y hacer ante todo amigos Y hacer lo que más nos gusta, que es hacer teatro Entonces, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes para que vengan al grupo de teatro? Que si les gusta el teatro Y tienen el sueño de alguna vez en su vida ser actores profesionales Tienen que comenzar por algo pequeño Como una agrupación de teatro Y en no esencia puede ser esa Así que asistan, por favor Hola amigos de Noti Parche Seguimos con el especial de teatro Y nos encontramos con el joven Harry Arroyo Harry, sabemos que colaboras aquí en el grupo NECENCIA Comentanos, ¿cómo es tu participación aquí en el grupo? Bueno, mi participación está desde la parte de traer mis conocimientos de afuera En la escuela de teatro Para, cabe aclarar que esta no es un grupo de teatro NECENCIA Sino que es una escuela para la formación de actores Y pues, la idea es colaborar aquí con las obras que ya tengo Que he montado yo en Bogotá Compartirla acá con los compañeros Una forma como de socializar Y como un intercambio de culturas diferentes Harry, sabemos que saliste en telenovelas como Correo de Inocentes Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue pertenecer al elenco de esta telenovela? Pues, la verdad, yo lo tomé fácil porque Tengo ya un poco de experiencia Se hizo un casting con el personal que hay aquí en Tumaco de teatro Se pasó un proceso Nos decían que para un personaje Era la primera audición Luego que ya no era ese personaje, sino el otro Bueno, la idea es que Pues, tuve un pequeño personaje ahí Me parece una muy buena experiencia Y muy linda porque, o sea Pude trabajar con un canal a nivel nacional, internacional Una serie que se vio en diferentes países Y que fue desde aquí de mi tierra, desde Tumaco Sobino, quisiera colaborarte, pero Ahora no tengo cabeza para 10 mil pesos ¿Sabes qué? Yo pienso que no es la situación para estar pidiendo plata Mira papi, mejor yo voy a... ¡Cállese! ¡Cállese! Me voy, mejor, me voy Bueno, qué pena, yo sé que nosotros tenemos un encontrón Ah, ahora sí que... Yo sé que tenemos un encontrón Usted puede ser muy sobrieno de ella Usted es hombre, yo también ¿Y usted quién va a... Pero al frente de ella, yo no voy a agregarme con usted, padre Véjame Hola amigos de Notiparche Esta vez nos encontramos con Marcela Montoya, otra integrante De la Escuela de Teatro en No Esencia Marcela, cuéntanos ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? Pues a ver, lo que más me gusta Es que uno se mete en otro papel diferente Va y expresa sentimientos Se olvida del mundo, de lo que está Y ahí se mete como en otra persona Experimentar cosas, conoce gente Y descubre cosas que jamás tenía Y es chévere porque uno, aparte de eso Se relaja, se distrae Y como dije, conoce nuevas personas Y chévere para que ustedes también allá en casa Se animen y vengan acá a la Casa de la Cultura A practicar con nosotros ¡Gracias! Por falta de comunicación Por usted Por falta de comunicación Vea Dios ha aparecido Que hay nadie Mira Yo en mi casa Mi hija Espere, espere Espere, espere Escucha un momentico Usted está borracho Ni siquiera sabe de qué estamos hablando ¿Cómo va a venir a decir esto? Está borracho Se le siente el olfato a tramo Se le siente el olfato Estos son los amigos que usted tiene Que pasa más menos ¿Qué pena con usted? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿En mi casa? ¿Cómo que te vas a ir de aquí? Pero es que si mire que viene un borracho acá A hablar de una casa ¿Borracho? ¿Cuál borracho? Yo estoy borracho A ver, suelta A ver, a ver, a ver Suelta A ver, a ver, a ver Para que vienes aquí aparecido a llevarse a la niña Juan, eso es lo que pasa por falta de comunicación Si hubieras tenido comunicación con tus hijos Yo a mis hijos les compro folletos Les compro cosas ¿Para qué? Para que ellos aprendan No se vayan por los malos caminos Por los primeros Es que hemos aparecido como esto Oye, oye, oye 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 Y lo defiende No estoy defendiéndole Pero tampoco lo estoy atacando Estoy buscando una solución al problema Hemos llegado al final de nuestro notiparche Esperamos que este programa les haya encantado No olviden visitar nuestras páginas sociales Bye Bye Notiparche 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 Somos jóvenes luchando por la paz Notiparche Seguros que queremos proyectar Notiparche Te llenamos sin mí Notiparche Somos jóvenes luchando por la paz Notiparche Seguros que queremos proyectar Notiparche Que un niño a tu otro proyecto Notiparche Para que te enganches Alza la mano No debes quedarte Visítanos más Compárdenos más En Facebook, Youtube, Maldia y que eres tú Somos jóvenes luchando por la paz Y que la violencia ya no va a ser más Notiparche Notiparche Somos jóvenes luchando por la paz Notiparche Seguros que queremos proyectar Notiparche Las dos jóvenes luchando por la paz Somos inteligentes Creativos Soñadores Alegres Propositivos Críticos Optimistas Somos mujeres Y hombres Queremos escribir otra historia La Red Juvenil Esto es Pa' Voz También Presentó Notiparche Notiparche Un programa de Jóvenes para Jóvenes 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 para Jóvenes Un programa de Jóvenes para Jóvenes para Jóvenes